La Delegada Municipal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Chiclana, María Ángeles Martínez Enrico, y el presidente de la Asociación de Vecinos Amigos de Blas Infante, José Lagóstena, han presentado la decimoctava edición de la fiesta turística que se va a desarrollar los días 19 y 20 de julio en el Amfiteatro de la Alameda, continuando así con la ubicación que ya se estrenó hace dos años. Además, está prevista que arranque a las 9 y 9 y media respectivamente. En ella, como años anteriores, vamos a tener una programación bastante extensa, la cual se encargará ahora el presidente de contarnos toda la programación que hay. Y también, como es tradicional, ya se saboreará el pescadito frito de la bahía y que está ya tan conocido en esta fiesta turística y que reúne a tantísima gente del pueblo de Chiclana. Durante la primera jornada de Verbena, se desarrollarán actividades para todos los públicos. Así, la cita dará comienzo con una actuación de Teatrín, para los peques, a la que seguirá el espectáculo de El Arte Empieza Aquí, Son y Compás, de Antonia Varo y Javier Sánchez. Además, los asistentes también podrán disfrutar de las actuaciones de danza oriental, así como del Zumba del Salvi y de la música de Blas Virués. Ya en la jornada del sábado, se llevará a cabo el reconocimiento a varios colectivos, como es el caso de Radio Chiclana, 8 Chiclana Televisión y La Hoya Solidaria, así como las actuaciones de Copla, de Raúl Aragón y Ana Cristina Benítez, así como del Grupo Tabú. Además, todos podrán saborear el pescadito frito que se ofrecerá durante las dos jornadas. ¡Gracias!